Pero Betty, ¿qué tú haces? Estoy aquí viendo el capítulo de hoy de la suerte de Loli. Es que no quiero estar atrás para el capítulo de mañana a las 10 de la mañana. Mira esto. Si no has conocido a Loli, te la presentamos. En lo profesional es ejemplar, pero en lo personal tiene varios retos. ¿Qué es lo que me está pasando? Yo sí sé, se acaba de morir tu mejor amiga. Porque ahora Loli es mamá. Y deberá encontrar el balance entre su vida y su nuevo rol de madre. Encontramos a esta jovencita ebria. ¿Cómo voy a poder poner esto? Únete a esta divertida historia. La suerte de Loli. Mañana a las 10 de la mañana por Telemundo. Bueno, y los que van para el talent show de nosotros de Puerto Rico, gana pendiente todo el mundo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El que viene a jugar por alguien en su casa en el talent show. Pasa al frente, Nae de producción. Pasa al frente, Sudali. Y pasa al frente, finito. Ahí están, señoras y señores, los que vienen para el talent show. Y saludos a Carmen Curet y a Carmen Hernández de Tuba Baja. Saludos a todos ellos. Y ya estoy listo, nos vamos con el carrito de compra, JD. Gracias a Selectos, los número uno en Puerto Rico. Oye, Selectos y Clorox, limpieza que nos une con los productos que puede contar. Hoy destacamos a Mistolín, Espíritu Play, fragancias de larga duración con el poder de Clorox. Rebeca, ¿de dónde usted viene, mi amor? San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? Muy bien. Yo tengo esa compra para usted para que se la lleve para San Lorenzo. ¿Está preparada? Sí. ¿Usted quiere lanzarla usted mismo o quiere que le ayudemos con alguien de los muchachos? Que no sea el productor, porque el productor está acabando sus minutitos ahí. Puede ser Jaycee, está pegado. El que usted quiera, puede ser Tatín. 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 Ahí viene Tatín, ahí viene Tatín. ¡Eso! ¿Qué pasa, Tatín? Eso, Jaycee, venga acá, venga acá. Ahí está, Jaycee. Tatín delegó a Jaycee. Mete mano, mete mano. Voy a ti. Selectos, Mistolín, he hecho en Puerto Rico. Vamos a ver. Darte primero el training, Vicky. Mira, Rebeca. Jaycee, Jaycee, ve acá, Jaycee Herrera. Corre, rapidito. Si Jaycee no lo logra, Jaycee Herrera, que cumpleaños hoy, lo va a hacer. Vamos a ver. ¡Vamos! Dale. Suéltalo, Jaycee, a la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, ay! ¡Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien! ¡Sí! Jaycee Herrera, ven para acá. Felicidades, mi amiga Rebeca. Te llevaste el carrito. Y nuestro locutor, Jaycee Herrera, cumpleaños. ¡Que venga el bizcocho! ¡Ajá! ¡Y es rico! ¡Cumpleaños! ¡Felicidades, todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Felicidades, feliz, 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 feliz! ¡Felicidades, feliz, feliz, feliz! ¡Míralo ahí! ¡Nuestro locutor, Jaycee Herrera! ¡Felicidades, todo el mundo! ¡Felicidades, feliz, 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 feliz! ¡Y nosotros, Puerto Rico Hogar, estamos preparados porque celebramos nuestro aniversario! ¡Dos años comenzamos! ¡Dos años, dos años! ¡Dos años, dos años! ¡Jaycee, felicidades! Nos vemos, lo dejo con Betty.